Cuando me pierdo en la oscuridad, iluminas mi camino Si me abandona hasta la vida, sé que estarás conmigo Aunque nunca te lo he dicho, es verdad Tú me diste alas y me enseñaste a volar Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño hecho realidad Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Dime qué haría yo sin ti, no sé Probablemente desvanecería En los momentos más difíciles Siempre fuiste tú mi guía Aunque nunca te lo he dicho, es verdad Eres mi inspiración, mi fuerza y mi paz Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño hecho realidad Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Por tu paciencia y sinceridad, por rescatarme de la soledad Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Por recordarme quien soy cuando se me olvida Por recordarme quien soy cuando se me olvida Por cada palabra que me resucita Por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo Gracias por estar conmigo